Bueno, pues ya estáis viendo que está comenzando la Virgen de los Dolores adentrarse o finalizando la calle Benito Suárez y va a comenzar a adentrarse a lo que es la Plaza Baja. Seguimos aquí con uno de los hermanos de la Virgen de los Dolores que nos va a contar qué es lo que va a hacer ahora la Virgen de los Dolores. La Virgen ahora se dirige al centro de la Plaza de la Despedida para hacer el encuentro que la despedía y despedirse de sus hijos en la zona de las torres. Pero ahora mismo va a pasar la Virgen por esta calle hacia adelante, ¿no? Pasa hacia adelante y cuando llega al centro de la plaza, sube al centro de la plaza, ¿no? Y ahí es donde se hace el encuentro. El encuentro de... ocurre lo que tú me comentaste de los cuatro... Cuatro hombres, cuatro... vaya, cuatro hombres adelante, cuatro hombres atrás, pero igual cuatro hombres en este trono y cuatro hombres en el nazareno. Y se hace esa especie de concurso, ¿no? A ver quién aguanta más. Son tres de tu vida. Un concurso de rivalidad siempre se ha hecho, pero después hay gente, pues claro, como te he dicho, la gente tira para su hermandad. A la vez me dicen, no, gana el nazareno, no, gana Dolores. Siempre existe esa rivalidad. Ajá, pues una rivalidad fan, estoy viendo, mucha gente delante de la Virgen, ¿no? De la Virgen de los Dolores. ¿Hay mucha devoción a esta Virgen aquí en Alora? Muchísimas. En esta, vaya, una de las mayores devociones. Es la única coronada. Es difícil coronar a una Virgen en una provincia. Estamos en el quince aniversario de este año. Virgen de los Dolores, coronada, efectivamente. Y en la zona de las torres. Se suele coronar las bienes, pues por ejemplo, en Málaga, ¿no? En las grandes ciudades, pero en un pueblo muy difícil coronarla. ¿Quince años ya que se coronó la Virgen de la Virgen? Quince años. Bueno, ¿cómo estás viendo esto de gente? Porque estamos viendo estos momentos repletos, ¿no? Este año hay más gente de la cuenta. Nada más que hemos visto. Hay hasta autobuses para entrar en el municipio, ¿no? Aquí, vaya, la entrada del pueblo está tremenda, vaya, porque hay una persona. Bueno, ¿y para ti cuál es el momento más emocionante? ¿Qué más te gusta? Cuando mi Virgen de los Dolores está ahí despidiéndose de su hijo. Eso es el momento más emocionante, que es que no puedes evitar que te cesarten las lágrimas. Tú no corres hacia arriba, ¿no? Con el nazareno, porque tú eres más de la Virgen, ¿no? Tú te quedas con la Virgen, ¿no? Bueno, pues ahí viene ya centrándose. Estás viendo aplausos al acercarse ya a la Virgen de los Dolores Coronada. Recuerden, coronada hacia esta plaza, plaza baja o plaza de la despedida. Estáis viendo mucha gente delante. Muchísima gente. Ahí está el capataz de trono. Vamos a intentar ponernos delante para ir grabándolo. Esta entrada de la Virgen en la plaza baja, como estáis viendo. Esta hermandad de Alora. Sí, de Alora. Gracias. 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 ¡Gracias!